de la primera temporada con ustedes de esta y nocturno rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr So, oye todos los muy activos, Stretch La Music en la casa Tipos de Rastafara baby Oye suelta Uyyy andamos de party Dale enciéndete la mar Búscate un par de mami Y activa tanto el combate Que nos fuimos al garete Un party de fer y de puta Nadie que te discuta La baby metiéndole al tubo Un flow hijo en la gran puta Un party de fer y de puta Nadie que te discuta La baby metiéndole al tubo Un flow hijo en la gran puta Party de caco, chavos y de perra Cubana a ti te recorta por fuera Que esta noche se fue fuerza pa' fuera Lo más cabrón que entra todo el que quiera De todo te excita aquí subes la voz Tanto te habla de un modo pero Llega de campo amiga que yo ando solo Pero estoy activo y quiero con las dos Nunca le bajas la pez con la misma Ella siempre se aguanta de mima Se te robó la receta Imitando todo lo que hace la prima El tubo moviendo ese culo salvaje Me para que el bicho y no come que baje Hoy se rompo ese toto bebé Comienzo desgarrando el traje Un culo así de grande como el tuyo Ya no existe Me saco el popo y la baby no resiste No, no quiero un te amo Mejor nos vamos incómodo Un black y a la roca que el pille en la boca Fogón pa' la cherry que la vuelva loca Con un chory le toca y ahí es que se foca Cuidado que te choca Si quien viste será derrota Pero gané con quien no quiere No está de un cripe apestoso Me siento tan ansioso Le encanta mi flow así bien bellagoso Un party de perrilla de puta Nadie que te discuta La baby metiéndola el tubo Un flow with a la gran puta Un party de perrilla de puta Nadie que te discuta La baby metiéndola el tubo Un flow with a la gran puta Oye pico de renta fuera de la casa Súmame a la otra que estamos activos Súmame a la otra que estamos activos aquí Oye tres la música y la casa Yeah Mubs got beats People de Rata Farah baby Yeah Oye baby escucha Nuestros cuerpos entregados a la maldad Y no perdemos tiempo Cuando nos encontramos Hacemos la sed de sexo y demás Porque tu y yo siempre Terminamos Haciéndolo En mi habitación Sin ropa tu y yo Quemando los cuerpos a fuego lento Oye mami Haciendo posiciones nuevas Yo sé que a todos te atreves Más que vamos a terminar con carras de bella capis No te preocupes por botella y patio Que aquí hay demás Intensifica si el pelo se amarra con la Quiero que te suelte si que cojas vuelo Vamos a arrastrarnos los dos por el suelo Conten que en defensa que ella fue suelte Que ella fue sueldo lo baja A ver la rara como es que yo Sin ropa tu y yo Sin ropa tu y yo Sin ropa tu y yo Oh 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 Quemando los cuerpos a fuego lento baby Si que Mi potera está fuera de la casa Estamos activo So what? Trench lab music baby Vicente y Gengue Pipo de Ratafara baby Yeah Trench lab music Yeah It's the feature remix Te regalo una rosa Y el cielo si lo pides Por ti cambio mi imagen Me hago un actor de cine A todo tu mundo Yo le di color O se lo tomará O se lo tomará Ella dice que me quiere llegar a amar Tienes que entenderme Yo me tengo que negar No creo en lazos pero por ti Lo que yo si puedo hacer Darte ser soplas enteros Y lo deseas hasta la amanecer Ella dice que me quiere llegar a amar Tienes que entenderme Yo me tengo que negar No creo en lazos pero por ti Lo que yo si puedo hacer Date ser soplas enteros Y lo deseas hasta el amanecer Ya estás entrando en mi mundo Olvidando los sueños de amor esos flojos Entiendes mi viaje indecente al verme En el MV en chino los ojos Saca del premio y enrola Prende que yo me sonrojo Imagina si estás hacer el caso Que hasta te dedico cuarto rojo El MV se daña contigo Si tienes frío no soy tu abrigo No soy el hombre que piensas Soy de esos que solo somos tormentas No creas en lo que aparentas Ni permita que alguien te mienta Recuerda que lo que no existe Viene un cabrón y se inventa Quítate la ropa lentamente Que no tenemos límite de hora Te encanta como se siente Cuando tú y yo entramos en calor Quítate la ropa lentamente Que no tenemos límite de hora Te castigo fuertemente Hasta que tuvieras el control No te confundas Si te llamo tarde en la noche Pa' que le callas este mía Ten claro en tu mente No creas relaciones Solo serán mi dama de compañía Se molesta si la comparo Con una baby de esas que tenía Dice que no vuelve Pero siempre llega a hacerlo conmigo Lo convierte en manía La mano pa' abajo Nárga pa' arriba Te abro las piernas Y te embarro en saliva Por más triste que tú te sientas Cuando te meto O hago que te sientas viva Por mientras ser excelente No existe palabra Que eso describe Escuchando mis canciones Se pone caliente En bello pa' jora Que usted mal escriba Ella dice Que me quiere llegar a amar Tienes que entenderme Yo me tengo que negar No creo en lazos Pero por ti Lo que yo sí puedo hacer Date sexo placentero Si lo deseas hasta el amanecer Ella dice Que me quiere llegar a amar Tienes que entenderme Solo quiero fornicar No mendiga abrazos Que todo quede Solo sexy y placer Pero yo te aseguro Que sin compromisos Tu quieres volver Quiero conocer tu boca El roce en mis labios Provoca Que te vea volviéndote loca En vuelta entre la musa de la nota Me quieres amar Yo me niego Déjate llevar Dale play a mi juego Como pa' los tiempos Del suave el tulistic Te hace ver al gente como fuego Me trata mi mente Todo está claro Puerta que indecente Sacar inocente Dile Pero solo esta pa' ira pa' el ambiente Y ya No no te claro Me das una pálida Tieso Tú eres mi droga Mi veneno Son tus besos Dice Quítate Te deseas hasta el amanecer Dice El duro de la voz Este vince es mamá Son what Veintitrés Dímelo doque French lab French lab French lab French lab music Music normal French lab music 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 ¡Gracias!